¡Ah! ¡Ah! ¡Qué aplauso! ¡Qué maravilla! ¡Ah! No, 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 no. Anda a buscar el champán, que está en la heladera, para ofrecerle a mi gente. Y llévate las flores. ¡Qué aplauso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, qué cago tan bien, tú por Dios! ¡Maruja! ¡Soy yo! ¡Soy yo, yo, yo! ¡Maruja! ¡No lo pude creer! ¡Qué lindo! ¡Te estuve viendo! ¡No! ¡Te estuve viendo! ¡No sé qué decirte! ¡Estoy anonadada, Maruja! ¡Anonadada! ¡Gracias, gracias, señor! Me dejaste sin palabras, me dejaste sin palabras, Maruja. ¿Sabés qué pasa? Que trabajé muchísimo para este personaje. No, 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 no. Pero ni te das una idea. Le pasó a todo el mundo, le pasó a todo el mundo. ¿No viste que terminó y nadie te aplaudió? ¡Nadie aplaudió! Pero ¿sabiste que es muy intenso ese final, no? ¡Qué intenso, qué intenso! Es por el susto, Maruja, cuando termina. Y vos caés de rodillas. Todo el mundo piensa que no te vas a poder levantar, ¿entendés? Si hasta se escuchó como un crujido de los huesos. Hubo como un murmullo en la sala. ¡Osteoporosis! Dijeron todos. No, pero no te dejes llevar, no te dejes llevar. Mira, cuando yo me enteré que volvías al teatro, yo no lo podía creer. Porque yo había escuchado que vos ya no podías caminar. ¿Qué dijo esto? Bueno, son habladurías, son cosas que dice la gente. No te tenés que decir. Es envidia, es envidia. Vos sabés cómo es la gente, vos sabés cómo es la gente. Porque yo lo último que te había visto hacer a vos, digamos como trabajo actoral, fue en televisión. Pero viste que en televisión da lo mismo. ¿Quién se mueve de adelante de la cámara? No, no, quiero que me digas, quiero que me digas quién te dijo que yo no puedo caminar. No importa, no importa, Maruja. Hay un genio acá, hay un genio. No, el director, el director es un genio, querida. ¡No, no, no! ¡El director! ¡El director! Cuando me enteré que te daban el papel de la hija, yo dije, esto es... Yo lo dije, esto es la tumba de Maruja, pensé. Pero qué increíble, el director es un genio. Porque hacer que la hija sea más vieja que la madre es una propuesta escénica, ¿entendés? Es jugarse, es muy jugado este hombre. Porque es un símbolo, lo que él quiso hacer es un símbolo. Esto es una metáfora, es una vuelta de tuerca, es buscarle tres pies al gato, que... Un momento, un momento, esponjo. Estoy saludando, esperame un segundito. Ya están todos ahí, pero yo ya cinco minutos te quería decir todo esto que yo pienso, ¿entendés? Gracias, querida. Mañana, con ocho personas en la sala, vas a ver cómo todo encaja, vas a ver qué distinto que es todo. Créeme, Maruja, créeme. No sé por qué se han reído. No sé por qué se ríe, Maruja. Es un poco por el criterio de la ropa. Creo que hay un criterio. O esto te lo trajeron de, no sé, de dónde lo sacaron. Porque pareces un muestrario de Animal Print, pareces, ¿entendés? Es genial, la peluca es divina. La peluca es divina, Maruja. Porque parece pelo. Se da, da nylon, pero parece pelo. Y, ¿sabés qué? Lo lindo de la ropa que te marca, te marca los rollos. Te ven las tetas caídas, el culo que vos tenés medio para un costado. Y el hallazgo es que te hayas rellenado y te hayas puesto panza, Maruja. No, pero no es panza. ¿Es la tuya? ¡Qué genia, Maruja! Usar tu propia panza. Es patético. Sos una genia, Maruja. Solo vos manejás esa dualidad, eso de dar lástima y asco al mismo tiempo, Maruja. ¡Qué genio! Y además, además, Maruja, el bigote. ¡El bigote! ¿El bigote? No, no está para arriba. Yo, yo me siento como que me inspiró. Yo cuando te vi con el bigote dije, ¡qué genia! Pensé que te habías pegado con un poquito de mastic y que te habían puesto un poco. Pero ahora veo que es tuyo. ¡Ay, qué bigote! No me tires el bigote. ¡Qué genia que sos! ¡Qué genia que sos! Ahora te digo también el galán. El chico muy bien, ¿eh? Jovencito para vos. ¡Qué caramelo te estás comiendo, Maruja! Te lo digo yo, eh. Muy talentoso. Talentoso relativamente, talentoso relativamente. No, muy talentoso. Vos sabés que cuando vos lo vas a besar, háblalo con él, háblalo con él. Cuando lo vas a besar, se nota que él cierra la boca y tira la cabeza para el otro lado, Maruja. Maruja, todo es sorprendente, Maruja. Todo es sorprendente porque tu personaje de golpe dice que tiene 20 años. Pero cuando te reís, tirás la cabeza para atrás, se nota que te faltan todas las muelas de atrás, Maruja. Y si yo, aprovechalo, aprovechalo, vos tenés que disfrutarlo. El teatro es sanador, el teatro es orgánico, te va a movilizar toda por dentro. Alimentate bien, Maruja. Vos sabés que para hacer teatro hay que tener salud, Maruja. Hablando de salud, ¿dejaste el alcohol? ¿Dejaste el alcohol? ¿Te acordás que...? ¡El champán! ¡Vieja zorra, seguí dándote al chupi! Maruja, adoré. Te lo digo yo, te lo digo yo, que adoré. ¡Chao! Y a ver si vuelvo. Si durás un mes, vuelvo dentro de un mes. ¡Me quiero ver, me quiero ver! ¡Chao, querida!